¿Estás bien? ¿Qué pasó? Hoy, en Esclava del Destino... Me entré de todo, querida. Todo fue obra de Kazim. Todo. Quiero ser tu esposo. ¿Pasa algo malo? Ese hombre me torturó durante años. En este momento no tiene ni un centavo. Todo lo que tenía en realidad le pertenece a Kenan. Esclava del Destino. De lunes a viernes. A las 11 de la mañana. Por Antena 7.